También hubo hechos de violencia en la carretera libre que conecta a Uruapan con Mújica. Paul, adelante. Muy buenas tardes. Un policía lesionado fue el saldo de un enfrentamiento entre elementos de Policía Michoacán, División Caminos y Civiles Armados en la carretera libre a Nueva Italia, las inmediaciones del basurero municipal. De acuerdo a información y reportes que se han tenido hasta este momento, se sabe que los elementos de la Policía Michoacán circulaban con rumbo hacia Charapendo, pero que fueron sorprendidos por Civiles Armados que estaban apostados a los lados del camino y ante el primer ataque, un policía resultó lesionado, mismo que fue canalizado hasta un nosocomio de esta ciudad de Uruapan. Asimismo, se ha descubierto que hay varios rastros o huellas de sangre en el lado contrario y se supone o se presume que los delincuentes se llevarían a sus heridos para atenderlos y no dejarlos en la escena de los hechos. No se sabe qué cantidad de heridos hay de los civiles armados, pero hay rastros de sangre donde estaban apostados, por lo que se presume que los policías, pues al corresponder al ataque, lograron lesionar a algunos de los agresores.